Cada rincón de un museo puede hacernos evocar rincones singulares. Entramos en un lugar que fue concebido tanto para el divertimento como para la representación personal y del poder. Aunque el teatro en Roma estuvo en origen relacionado con la celebración de juegos en honor a los dioses, también sirvió a los intereses de la propaganda imperial, donde se expresó el culto al emperador y donde lograron acomodo los prohombres que habían demostrado generosidad para con sus conciudadanos. Pero, ¿dónde estaban los auténticos protagonistas? ¿Dónde los hombres y mujeres que hacían enardecer al público? ¿Poder? ¿Quién dice poder? Aquí no hay más voluntad que la mía. ¿No lo creen? Es difícil, ¿verdad? Imaginad el poder en un cuerpo vestido con burdos tejidos y en unos pies descalzos que hollan la tierra. Las profesiones que utilizaban el cuerpo propio para divertimento de otros eran consideradas infames. Desde este punto de vista, los actores y las actrices eran igualados a las prostitutas o a los gladiadores. Y aunque los actores y las actrices lograran arrancar el clamor del público, aunque tuvieran su propio club de fans, diríamos, hoy no lograron ascender en el escalafón social. Actores, actrices, recitadores, danzarines, músicos, ocupaban los teatros, pero de ellos pocas huellas han quedado. Apenas unos cuantos nombres inscritos en piedra, como el de Cornelia Notis, que actuó en la escena emeritense. Mis días son inciertos. Una sucesión de calles y plazas caminadas al son del Excalibur. Reclamo para aquellos que son el estímulo de nuestras voces y el sustento de nuestros estómagos vacíos. Pero cuando el teatro bulle y se llena de alegría y de vida y toda la caterva sube al escenario, no, no hay lugar para la calamidad, solo para la emoción que enaltece la sangre al sentir la admiración de las gentes. Alcanzando un espejismo de triunfo. La fuerza de los objetos. ¿Han pensado en eso? Traspasan los siglos y nos cuentan tantas historias. Actrices como Cornelia se integraban en pequeñas compañías llamadas Caterva o Grex y sus días de teatro, que no eran muchos, tenían que ser alternados con funciones callejeras e incluso con otros trabajos para poder lograr el sustento. Reino en un instante como el fulgor de una estrella y todos me desean cuando cimbreo mis caderas y ellas me envidian cuando ondulo mi pelo a la noche. Los actores interpretaban por igual papeles masculinos y femeninos en la tragedia y en la comedia. Las actrices eran relegadas a géneros menores como el mimo y la pantomima en donde aparecían con la cara cubierta de pintura blanca. El mimo era una composición teatral que deriva de la arcaica telana surgida en entornos rurales. Sus temas muy procaces conectaban fácilmente con el vulgo que esperaba con entusiasmo la nudatium mimarum y que casi al final de las representaciones hacía que la mima se sumergiera en las aguas de una bañera colocada al efecto como si de una sirena se tratase. Y con todo, ¿lograré perdurar? ¿Tendrá mi vida algún significado aparte del haber resistido? ¿Reposará alguna vez mi cabeza en el lecho de las musas? Cornelia Notis fue una segunda mima tal y como reza en su lápida funeraria. También por ella sabemos que fue esclava en origen, esclava de Publio y que logró su libertad. Que trabajó en la compañía de Solemne y de Jalo que se ocuparon de que tuviera su lápida cuando murió. El nombre de Notis recuerda un origen griego pero probablemente solo fuera un apodo artístico y Grecia solo estuviera en su recuerdo o mejor, en su fantasía. De cualquier forma, logró que su nombre quedara inscrito en la piedra, logrando perdurar más allá de la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!